¡Eeeeh! ¡Sólo! ¡Woo! Te agradezco el corazón ¿Quieres hablar? Sí, solamente puedes dar, compartir este aplauso enorme también con los compañeros artistas de Guatepeque con los compañeros de Cachorro que hoy están escribiendo su película Así que un aplauso para ellos Un aplauso para ellos Aplausos Yo puedo dejar que agradecer a los patrocinadores que hicieron los cintas aquí de los Cach y ellos son Cable de E Estéreo Cien, Estéreo Gardenia Coca-Cola, El del Campo Restaurante Los Dejanos, Periódico El de Santeco Radio Revolución 504, Señor Roberto Bolaños Lucío Ramírez King Entertainment y El Teatro Roma y Echela, por supuesto, de aquí Aplausos 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 En nombre de este elenco enorme claro y calidad agradecemos a todos ustedes y agradecemos a nuestro oh, gran mejor señor, muchas gracias por todo Buenas noches, adiós